¡Hola chicos! Bienvenidos a un video nuevecito de paquete Esta vez les traemos uno de los tours más populares que hay aquí en el parque central de Nueva York ¡Vamos a andar en bici! ¡Bici, bici! A nosotros nos encanta, nos fascina andar en bicicleta No me gusta en las subidas obviamente Pero me encanta, me encanta porque exploras más, más rápido Y ves muchas cosas bonitas Este es uno de los tours más cool de todos Porque estamos aquí en la Gran Manzana Entonces estamos súper felices, emocionados Ya no aguantamos las ganas por agarrar esa bicicleta ¡Irnos de aquí! ¡Woo! Esto es nuestra primera vez aquí en Central Park El tal famoso Central Park Entonces vamos a explorar, vamos a ver qué tal que hay aquí ¡Así que vamos ya! Vamos a hacer el tour de la bicicleta Vamos a alquilar hasta las 8 hasta que ya no hay sol Vamos a maximizar el tiempo Estas son nuestras bicis La mía es la negra y la Gretel tiene la blanquita Tenemos una cadena también Si necesitamos llevar la bici en algún lado Y también nos pedimos cascos Porque no dijeron que aquí puede andar en bici sin cascos Pero solo tiene que estar en el camino designado para bicis Nosotros nos encanta mucho andar en bicicleta No somos las personas más expertas de este mundo Pero nos fascinan Tenemos nuestras propias bicicletas Andamos en la finca, andamos donde podamos Y aquí es un lugar perfecto, perfecto para poder explorar y para andar en bicicleta Así que vean alrededor Todo el mundo anda en bicicleta Anda caminando, corriendo, anda paseando a su perro Y ya quiero conocerlo ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! Aquí hay bastante gente que corren también con sus patines Con sus patinetas y gente solo en el suelo Chileando, relajando Es un parque bien abierto y súper grande Aquí hay un sinnúmero de lugares bellos, bonitos Entonces tienen que planear su visita A las 1 hasta las 6 es la única hora que está cerrada el parque Si vas a llegar aquí tienen que planear su visita porque es súper grande Y hay varias actividades que son gratis Entonces vale la pena Y lo que hicimos fue dejar nuestra bicicletita en verano Vamos a cambiar un poquito pues Como es la cosa Según el mapa, estamos en un reserva Se llama Jaque Onassis Hay bastante agua con tortugas, patos, tal vez peces Hay una bonita vista Puede ver bastante edificios Ahorita es 5.47 Y el sol ya está cayendo Ya está bajando Pero tenemos bastante tiempo para tomar videos todavía Entonces vamos a explorar más Porque queremos llegar a algunos sitios específicos aquí en el Central Park La verdad que vamos un poquito más de la mitad del recorrido Y pensábamos que iba a ser un poquito más largo No me he cansado y yo que me canso súper rápido Así que todo el mundo lo puede hacer chicos Los invito a que vengan y hagan eso Aquí hay un montón de personas que están haciendo ejercicio Muchos turistas, gente que camina Gente que anda en patineta Otros que andan en patines Entonces es un bonito lugar Entonces no tenemos bastante tiempo Ya nos vamos a otro punto pues Ya nos vamos chicos No solo hay gente Pero también Como esos Hay espacios para peros Ellos pueden caminar con sus amos Pueden correr y pueden jugar con otros peros también Ok, otro stop Estamos en un estanque Como lo vean ya está bajando el sol Pero vamos a aprovechar todo el tiempo que tenemos aquí Solo tenemos que entregar la bici hasta las 8 de la noche Estamos en la búsqueda de otros bellos lugares aquí Que son Instagram worthy Significa que podemos sacar una foto bestial Que podemos poner en Instagram Cuando viajamos tenemos que subir fotos bellas No solamente en Facebook O para grabar una video en YouTube Pero para crecer en Instagram también Tenemos bastantes seguidores Entonces si no están siguiendo en Instagram todavía Búscanos ahí Con el mismo nombre Inbetween Apps Siganos ahí Si están preguntando Por qué estoy con mis anteojos No puedo manejar No puedo ver bien en la noche especialmente Entonces cuando estoy manejando O cuando estoy leyendo algo Que es bastante lejos para mí Tengo que tener mis anteojos Si no, no puedo leer bien Ya es noche amigos Pero seguimos La gente también puede alquilar unas carrozas Para recorrer toda Manhattan Y aquí va Miren Entonces amigos Si están preguntando Cuánto vale el alquiler de bici Normalmente es 40 dólares Por el día completo Pero usamos una compañía Que se llama Top View Que estaba dando un buen descuento Puede tener un bici por 3 horas Solo por 14 dólares Y amigos Ya se acabó nuestro tiempo Ahorita es 7.20 Y tenemos que regresar los bicis a la 8 Entonces solo vamos a pedalear un poquito más Y eso ¿Qué tal el recorrido baby? Comentarios A mí me encanta andar en bicicleta Y lo que no me gusta son las cuestas arriba Así que pienso que este lugar es super mega Hiper genial Porque hubiera unas cuantas cuestas para arriba Pero no era nada del otro mundo Fue muy fácil Para mí fue super bueno Porque hay otras cuestas abajo Que son super ricas Para poder manejar Hay mucho, mucho tráfico de gente Tengo que estar como alerta A no matar a alguien No golpear a alguien No darme vuelta Que aquí las calles están señalizadas Hay una parte donde tienen que estar las bicicletas Hay otra parte donde tienen que estar las personas caminando Hay otra parte para que pasen vehículos pequeños Para mí me siento bien seguro también aquí Porque hay bastantes policías Que están viendo que está haciendo la gente En comparación a San Francisco Yo hice ese recorrido en bici Es mucho más fácil No hay esas cuestas en San Francisco Aquí no hay plana plana Pero hay cuestas Las cuestas son pequeñas Uno puede apreciar esa recorrida Más confortable Bastante sano Bastante tranquilo En resumen para recapitular Bien recomendado amigos Bueno pero esperamos que les haya encantado este video Y comenten que les pareció Piensan ustedes que esta es una atracción turística super cool Diganos Está bonito No está bonito Le gustaría a ustedes venir por estos lados Y así mismo también no se olviden de darnos likes Y seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Y si no te has suscrito a nuestro canal Hazlo ahorita Para que veas más de este contenido Súper importante amigos Comparten este video Si conoces a alguien Que va a viajar aquí en Nueva York O cerca de Nueva York Así que no se olviden de visitarlos Si vienes algún día por estos lados Gracias por supuesto A nuestros amigos de Top View New York City Por apoyarnos en esta aventura en Bici Nos han tratado súper bien Y tienen cosas súper especiales Paquetes súper geniales A un muy buen precio Vamos a poner muchos más detalles De sus paquetes en la descripción Así que ¡Adiós! 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 Y estamos aquí en el memorial de John Proy Michael Mitchell Perdón, Mitchell Lo siento chicos, soy un poco de altónica Y vamos aquí, estamos siguiendo esta escalera Y después estamos... Tengo sed... Oh, hay gente aquí con su bicicleta Creo que no lo puede ¡Hm!